Hola, es para mí un placer acompañarte en este programa educativo. Soy la maestra Victoria Hernández Méndez, te doy la más cordial bienvenida. Hoy aprenderás temas nuevos enfocados a la unidad de aprendizaje curricular 3 del programa de la disciplina de habilidades digitales 2, como son el diseño de páginas web mediante plantillas, donde aprenderás primero qué es una plantilla, algunos ejemplos de plataformas para diseñar tu página web de forma gratuita, así como el uso de plantillas que ofrecen cada una de estas plataformas. Para que trabajemos juntos en casa, debes tener a la mano tu libreta correspondiente a la disciplina, un lapicero para anotar lo más importante. Pon mucha atención a la información que te daremos hoy, ya que es muy importante para tu formación personal y académica. Ven, aprendamos juntos. Cuando caminamos por la calle y miramos a nuestro alrededor, podemos observar una cantidad inimaginable de productos, de diseños que nos ofrecen para que podamos consumirlos. Muchos de ellos, dentro de su publicidad, nos dan una dirección de una página web. Y sin necesidad de estar en la calle, en la comodidad de nuestra casa, podemos sentarnos, abrir nuestra computadora o nuestro dispositivo móvil e ingresar a esa dirección y ver su contenido. Maravillados con todos los diseños que ahí aparecen, nos hacen quedarnos ahí. Pero, ¿cómo le hacen? Primero es importante que recordemos qué es una dirección electrónica y qué es una página web. ¿Cuánta cosa? Veamos. Una dirección electrónica es cualquier dirección que permite identificar y comunicar entre sí dispositivos informáticos o personas dentro de una red. Por ejemplo, una red como Internet. Cabe señalar que una dirección electrónica puede tener varios contextos. Por ejemplo, entre los más conocidos tenemos el e-mail, es decir, el correo electrónico. Este lo podemos identificar fácilmente por el símbolo de arroba. Otro caso es la dirección en Internet. En este sentido, nos referimos a la dirección web de un sitio específico. La mayoría lo reconocemos porque muchas veces aparecen con tres Ws al inicio de ella. Como lo puedes apreciar en este ejemplo. Pero ahora, ¿qué es una página web? Recordemos que una página web es la unidad básica de la World Wide Web. ¿La qué? En términos simples, la web es decir, lo que vemos en Internet a través de nuestro navegador. Navegadores hay muchos, como estos que te presento. Para que te sea más sencillo, imagina tu libreta. Esta tiene hojas. En Internet, a cada una de estas hojas las llamaremos páginas. Y al conjunto de páginas las llamaremos sitio web. Eso tú ya lo sabes, pero es importante que lo tengas muy en cuenta para que no te vayas a confundir. Si recuerdas, cuando has entrado a tu navegador, ¿qué es lo que ves? ¿Podemos observar texto? Sí, hay texto. ¿Imágenes? También hay imágenes. ¿Pero solo eso podemos encontrar? Claro que no. Además de texto y las imágenes, también podemos encontrar sonidos, videos, ligas a otras páginas. En fin, hay muchas cosas. A todo este conjunto de elementos le llamaremos hipertexto. Las páginas son guardadas en algún sistema de cómputo que se encuentra conectado a la red de Internet. Esto nos va a permitir que cualquier persona en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, lo pueda ver. Pero si yo quisiera hacer mi propia página, ¿lo puedo hacer? ¿O requiero ser un experto para hacerlo? La respuesta a esta pregunta es muy simple. Claro que puedes hacerla. Y no, no necesitas ser un experto. Lo único que debes saber es dónde. Para ello, en Internet hay una gran cantidad de lugares donde nos van a permitir crear nuestras páginas con la información que nosotros deseamos. Tomaremos algunos ejemplos. Y estos ejemplos son Wix, Code Daddy, Site123, WebNode, WebPress, Google Sites y muchos más. Antes de continuar, debes saber lo siguiente. Cada uno de los espacios mencionados para crear nuestras páginas tiene sus propias características. Algunas nos dan muchas facilidades. Otras son un poco más limitadas. Esto quiere decir que debemos seleccionar la mejor opción de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Cómo hago eso? Para poder hacerlo, debemos tener muy en cuenta qué es lo que vamos a mostrar en nuestra página web y quiénes serán las personas que visiten nuestra página. Una vez teniendo eso, sabremos qué es lo que necesitamos. Por ahora, vamos a hacer una página muy sencilla en la que daremos a conocer los pasos para crear una página web en un lugar específico. Vamos a elegir WebNode. ¿Qué es WebNode? Ah, pues es un espacio, un sitio donde puedes crear tus propias páginas web de forma gratuita. No necesitas tener experiencia para poder crearla. Además, te ofrece la oportunidad del manejo de plantillas para que las puedas editar y dar una mejor vista a tu página. ¿No sabes qué son? No te preocupes. En realidad, es muy sencillo. Una plantilla es un diseño previamente realizado y que podemos cambiar según nuestra necesidad sin modificar el diseño establecido. Aunque por el momento no se puede, imagina que vas a hacer una fiesta de cumpleaños y vas a dar invitación. Creas tu propio diseño para la invitación y usas el mismo para todos tus invitados. Bueno, ese diseño que realizaste y que solo fue cambiando el nombre del invitado, se le llama plantilla. Ya que tenemos claro qué es una plantilla, ahora sí vamos a comenzar. Lo primero que tienes que hacer es tener tu dispositivo encendido. Luego, estar conectado a internet. Si no, no lo podremos hacer. Después, elegir tu navegador favorito. Veamos el proceso. En la barra de direcciones, escribiremos la dirección electrónica HTTPS. Para que podamos ingresar al espacio donde estaremos trabajando. Oye, ¿pero qué es eso de HTTPS? No te preocupes por ahora. En los cursos posteriores, sabrás de forma más precisa lo que es y hace. Por ahora, solo basta que sepas que eso garantiza que nuestra página va a estar muy segura. ¡Qué alivio! ¿Verdad? Una vez que ya estemos en la página de WebNode, lo primero que nos va a pedir es que nos registremos. Para eso, observemos en la parte superior de la página y veremos un botón en color azul que dice Crear tu web. Le daremos clic. Nos aparecerá un cuadro que nos pide ciertos datos. Escribe el nombre de tu web. Lo que aquí haremos es poner el nombre de lo que va a tratar nuestra página. En este caso, si recuerdas, vamos a poner los pasos para crear la página precisamente aquí. Tu dirección de email. Es muy importante que tengas una cuenta de correo. Ahí te llegarán avisos de visitas a tu página. También sirve para confirmar información. Recuerda que una cuenta o dirección de correo electrónico se caracteriza por tener arroba. Contraseña. Debemos poner una clave para acceder al diseño de nuestra página web. No es necesario. Y te recomiendo que no lo hagas poner la misma contraseña de tu correo electrónico. Mejor pon una nueva. Pero asegúrate de escribirla en un lugar que solo tú conozcas para que no se te pierda. Una vez dentro, observaremos que nos solicitará saber si nuestra página será para web o tienda en línea. Por ahora, seleccionaremos la opción de página web. Al dar clic, nos aparecerá la pantalla para que seleccionemos la plantilla para nuestra página. ¡Qué emoción! Ya vamos más adelantados. Seleccionaremos la que nosotros deseemos y nos lo presenta en diferentes categorías. Nuevas, más populares, entre otras. Ten la precaución de seleccionar las que son gratis, porque hay algunas en las que hay que pagar. No te asustes. El mismo sitio te dirá cuáles son gratis y cuáles son de pago. Por ejemplo, yo tomaré la categoría de portafolio y elegiremos la plantilla de diseña tus sueños. Al pasar el puntero del mouse sobre él, veremos que nos aparecen dos botones. El primero con un pequeño ojito que significa que podemos hacer una vista previa. El otro que dice elegir. Es para la selección de dicha plantilla. Como nosotros ya estamos seguros de que esa será la plantilla que queremos, le daremos clic al botón de elegir. Después de esperar unos cuantos segundos, veremos que nos mostrará una pantalla donde ya nos especifica cuál es la dirección electrónica de nuestra página. Pasos para una página web punto webnode.mx ¿Cómo? ¿Ya está lista? Así es. Si tú visitas esa dirección electrónica, verás ya tu página. Espera. Ya visité la página y tiene información que yo no puse y que no tiene nada que ver con lo que quiero que aparezca en mi página. Efectivamente, recordemos que estamos trabajando con una plantilla y previamente ya tiene información. Entonces, ¿cómo la cambiamos? ¿Recuerdas la pantalla de donde obtuvimos la dirección electrónica? Bueno, pues en ella. Observa que aparece un botón que dice comenzar a editar. Es el momento de darle clic. La pantalla que nos aparece es la que vamos a editar. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Si te fijas bien, cuando pasas el puntero del mouse sobre cada elemento que ahí aparece, verás que se muestra un cuadro punteado. Al dar clic sobre él, verás que se activa un cuadro para que puedas cambiar la información ahí contenida. Ahora, veamos, vamos a dar clic en el texto que dice diseña tus sueños y vamos a cambiarlo por pasos para crear una página web. Observarás que al hacerlo, no solamente me da la opción de cambiar lo que ahí dice, sino también se activa una pequeña barra de herramientas del texto. Por ahora, lo dejaremos igual. Pondremos el nuevo texto. Una vez que lo hayamos hecho, daremos clic en cualquier otra parte de la página y ya tendremos lo que nosotros pusimos y no tenía. ¿Qué tal? Sencillo, ¿verdad? Ahora vamos a intentar hacer una página web en una de las plataformas más populares y sencillas que hay en la web. Me refiero a Google, me refiero a Google, en una de sus aplicaciones que se llama Google Site. Para este caso, lo primero que tienes que hacer es tener una cuenta de Google. Puedes usar tu cuenta institucional con extensión o dominio de gmail.com. Ah, pero si no la tienes, no te preocupes. Créala. Es muy sencillo. Como primer paso, vamos a acceder a Site, colocando en el buscador de Google la palabra Site. Le damos Enter y de los resultados que arroje, buscamos donde dice Google Site, inicio de sesión. Damos clic. Aquí estamos viendo y damos clic. Escribe tu dirección de correo y tu contraseña para poder acceder. Lo siguiente es, nos abre una página donde en la parte superior podemos ver las plantillas existentes. Aquí es donde vamos a crear nuestra página. Esta es la parte donde vamos a crear nuestra página. Da clic en galería de plantillas para que revises las diferentes opciones y elijas. En este caso, voy a seleccionar la que lleva por nombre, cartera de estudiantes. Esperamos un momento y ahora podemos visualizar todas las herramientas que nos proporciona Google Site para poder editar. Nos pide nombre. Este se refiere al nombre que le vamos a dar a nuestro sitio. Pero antes de seguir con nuestro diseño, vamos a identificar las áreas de diseño y trabajo. Del lado derecho tenemos las pestañas, Insertar, Páginas, Temas. Estas son las diferentes herramientas que nos van a permitir editar de una mejor manera nuestro sitio web. Por ejemplo, si damos clic en Páginas, observa que no solo tendremos una sola página, sino que ya tenemos dos. Una que se llama Clases y otra que se llama Actividades. La principal también es una página, pero Clases y Actividades las denominamos Subpáginas. Cuando tenemos subpáginas, inmediatamente nuestra área de trabajo ya se convierte en un sitio, porque ya engloba más de una página independiente a la principal. Nos centraremos en esta que vamos a crear y cambiamos tu nombre por Mis metas vocacionales. En la parte central, observa que aparece la leyenda, nombre y su experiencia de aprendizaje. Se refiere a cómo será tu sitio. Escribiremos el título que desees. Por ejemplo, le vamos a dar el nombre de Mis clases. Nos desplazamos hacia abajo, sobre mí. Cada vez que entramos a cualquier sitio, nos dan una pequeña descripción sobre el contenido con el propósito de saber de qué se trata. En este caso, esta página contiene información sobre las diferentes carreras que me gustaría estudiar al finalizar mis estudios de bachillerato. Logros, fortalezas y objetivos. Estos elementos ya están, pero tú puedes modificar, agregar nueva imagen, ampliar e incluso borrar algunos de los elementos. Pero, cuidado, una vez que eliminas algo, es difícil recuperarlo. Aquí lo importante es que explores. Puedes cambiar el texto, letra, tamaño de fuente, todo el contenido que desees de acuerdo con lo que quieras compartir. Si, por ejemplo, seleccionamos la página clases, cambiamos año lectivo por semestre B y podemos editar. Recuerda que debemos seleccionar para cambiar. Y observa que aparecen distintas herramientas. Órale, qué padre. Tenemos tipo de texto, tipo de fuente, tamaño de fuente, negrita, entre otras. Al desplazarnos un poco hacia abajo, nos marca un calendario. Si damos clic, nos muestra al lado derecho las actividades que tenemos. Tú decides si lo dejas o lo eliminas. Si lo queremos editar, solo basta con dar clic y eliminar lo que tiene para escribir lo que necesitas. Observa también que dentro de clases aparece una flechita, lo que indica que tenemos subpáginas para agregar las que nosotros queremos. Eliminamos las que ya están y en los tres puntitos, muy clásicos últimamente, nos indican las opciones que existen. Entonces, damos clic en agregar sus páginas, escribe el nombre y listo. Para enlazar mis clases con las nuevas subpáginas, lo que debes hacer es seleccionar el nombre. En este caso, es el nombre de una de tus disciplinas. Te vas a herramientas y seleccionas vínculo, que es como un eslabón de una cadena. Oh, sorpresa, está un listado de los elementos que ya están en nuestro sitio. Seleccionas la que necesitas y das clic en aplicar. Algo muy importante y que no debes olvidar es que siempre debes dar clic en el botón de aplicar. De esa manera le decimos a nuestro sitio, te autorizo para que enlaces este elemento con la puntal página. Una vez hecho lo anterior, vamos a publicar nuestro trabajo. Recuerda que este es el nombre de mi sitio. Con él ya puedo ingresar a través de cualquier navegador y visualizar lo que ya tengo. Ahora, ¿quién puede ver mi sitio? La opción que nos aparece de forma predeterminada es cualquiera, pero también lo podemos administrar. Tal vez tú no quieras que tu página esté visible para todos. Dependerá de ti. Vamos a entrar en administrar y vemos qué opciones nos ofrece. Vemos que hay varias cosas. Entre ellas, en este cuadro que nos aparece en el ángulo superior derecho, aparece un ícono de un engrane. Si le damos clic, veremos que esta opción es para dar permisos de que otras personas, además de nosotros, puedan editar este sitio. Por ahora lo dejaremos tal como está. En el cuadro de agregar personas y grupos, podemos dar los permisos y compartir el diseño. Es una muy buena opción para trabajar de forma colaborativa y agregar a tus compañeros de equipo, para que juntos y a distancia puedan ir elaborando su página web. Algo muy similar a lo que se hace en las wikis. Recuerda que las wikis es una forma de compartir el diseño de algo, tanto de contenido como en forma. En la opción de vínculos, es donde definimos si nuestra página estará abierta o restringida a ciertas personas. La mayoría de los sitios están abiertos a todos y cualquier buscador puede tener acceso a él para lectura. Aclaro, solo lectura. Pero si no se quiere esta opción, elegimos borrador y solamente quien tiene el vínculo puede acceder. Si salimos de la opción de administrar, regresamos al cuadro publicar en la web. En la parte inferior podemos notar que aparece una opción que dice solicitar a motores de búsqueda públicos que no muestren mi sitio. ¿Para qué es esto? Ah, pues si nosotros queremos que bloquee la búsqueda de mi página, basta con dar clic en la opción correspondiente. De esta manera, si un buscador quiere ingresar a mi contenido como para mostrarlo como una opción de visualización, automáticamente Google les pone un alto y ya no pueden acceder a él. Depende de cada uno de nosotros. Tú decides si se activa o no y publicamos. Como puedes observar, crear páginas en Google es muy fácil. No necesitas tener mucha experiencia y lo mejor de todo es que son gratis. Te invito a que realicemos una página muy sencilla. ¿Te animas? Yo sé que sí. Lo que tienes que hacer en tu página es poner tu nombre completo con los datos generales de tu escuela. Vamos a hacer el proceso que hemos aprendido en esta clase. Primero, vamos a seleccionar la plataforma gratuita para crear nuestra página web. Ingresamos, elegimos la plantilla que más nos guste. Cambiamos el nombre que tiene por el que nosotros deseamos. Colocamos la información que en este momento pedimos, nuestro nombre y los datos de nuestra escuela. Publicamos nuestro trabajo. Excelente, hemos terminado. Vamos a comprobar si nuestra página está bien realizada. ¿Usaste una plataforma gratuita para crear páginas web? Sí, excelente, vamos bien. ¿Utilizaste alguna plantilla que te haya gustado? Sí, perfecto. Estás haciendo un gran trabajo. ¿Llenaste tu plantilla con tu nombre y los datos de tu escuela? Sí, eres genial. Para cerrar con broche de oro, ¿publicaste tu página y ahora la podemos visitar desde cualquier lugar? Sí, excelente. Te has vuelto un experto o experta en la creación de páginas web. Felicidades. Si no lograste completar los pasos, puedes consultar este video las veces que te sea necesario. Para concluir, es necesario que recuerdes que las páginas web permiten al diseñador comunicar algo y al espectador acercarse a esa comunicación. Para eso, es importante que nuestras páginas web cumplan con ciertos requisitos. Esto es, ser atractivas. ¿Necesita nuestra página ser atractiva? Las personas necesitan sentirse atraídas hasta nuestro sitio web para que visite nuestra página y puedas comunicarte. Recuerde ese dicho, de la vista nace el amor. Manejarse fácilmente. A este elemento, algunas veces se les conoce como diseño intuitivo. Esto es, de la misma manera que tu teléfono no requiere instrucciones muy detalladas para que los visitantes puedan acceder a ciertas áreas sin perderse. Brindar información suficiente. Aunque pueda parecerte que hay mucho que decir sobre un tema o que puede ser muy concreto, mantén en mente que tu página va a ser diseñada para que alguien más la visite y tiene que ser claro para cualquier persona. Por lo tanto, tu lenguaje debe ser dirigido para todo tipo de público. Como te puedes dar cuenta, crear páginas web es muy sencillo. No tengas miedo. Agradezco tu atención y te deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias.